Música Dedico este mi cantar para un gran amigo valiente en verdad Le gustan las cosas claras, mandan con canadas, es Enriqueca Nacido en tierra sagrada, pueblo muy querido, genera Terán Allá sembraba las tierras junto con sus padres, qué felicidad Él también trabajaba para su tío Anselmo Estitia Quien debía varias muertes, era vago y muy valiente Enrique era muy inquieto, quería salir de su pueblo Y a los veinte años logró venirse a Estados Unidos Música Acá con los gabachitos la hizo de guardia de seguridad Tocaba hasta el bajo cesto y hasta algunas olas aprendió a cantar Él es un hombre galán, tiene varias damas, es para variar Después nació Henry Carter, una molena que es de Michoacán Michoacán hasta las gachas, Enrique de Nuevo León Tuvieron al heredero, sus felices en verdad Su madre Varda Mendoza, su padre River Tocan Gente recta, descendientes, de familias ejemplar Música Él vive en Alasteja, el mecánico bueno, alguien regular Vive al lado de su amada, a quien le promete su vida cambiar Aquí terminó el corrido que conjunto hice para Enrique Can Un gran amigo de todos para los que quieran su mano estrecha No olvidemos, sus hermanos, que es un puro corazón Noemí, Noemí y Felipe, Javier Blanca y Normita Ahora sí ya me despido, los dejo pa' que mediten Acerca de este corrido que con gusto yo le hice Con cariño a mi Enrique Con cariño a mi Enrique ¡Gracias!